El bosque es un lugar extraño e internet puede ser un lugar aún más extraño. Hay innumerable cantidad de personas que afirman haberse encontrado con una amplia variedad de rarezas en la naturaleza y muchas de ellas pueden ciertamente hacerte levantar las cejas, pero no dejan de ser convincentes. Uno de los participantes en varios foros de reddit que ha salido a la luz en los últimos años es una persona que afirma ser un trabajador de búsqueda y rescate, y tiene bastantes historias que contar sobre encuentros con entidades paranormales completamente aterradoras en los bosques que son realmente difíciles de clasificar. Les doy la bienvenida, yo soy Pod, acompáñenme en un nuevo viaje. Uno de los casos que relata el autor es el de una especie de entidad peluda que parece haber secuestrado a un niño para luego desaparecer. Dice que esto ocurrió en una llamada para buscar a una niña desaparecida y a su hermano, que habían salido al bosque cerca de su casa a recoger vallas con sus padres y aparentemente se desvanecieron de la faz de la tierra. Al parecer los padres apartaron la vista un segundo y volvieron a mirar para encontrar a los dos niños desaparecidos. A partir de ahí las cosas se pusieron muy extrañas. El post dice lo siguiente, él y su hermana estaban juntos y ambos desaparecieron más o menos al mismo tiempo. Sus padres los perdieron de vista durante unos segundos y en ese tiempo los dos niños aparentemente se alejaron. Como sus padres no los encontraban, nos llamaron y vinimos a buscar en la zona. Encontramos a la hija bastante rápido. Cuando le preguntamos dónde estaba su hermano nos dijo que se lo había llevado el hombre oso. Dijo que le dio vallas y le dijo que se quedara tranquila, que quería jugar con su hermano un rato. La última vez que vio a su hermano estaba montado en los hombros del hombre oso y parecía estar tranquilo. Por supuesto lo primero que pensamos fue en un secuestro, pero nunca encontramos rastro de otro ser humano en esa zona. La niña también insistía en que no era un hombre normal, sino que era alto y estaba cubierto de pelo como un oso y que tenía una cara rara. Buscamos en esa zona durante semanas. Fue una de las búsquedas más largas en la que he estado, pero nunca encontramos ni un solo rastro de ese niño. Este informe en particular es interesante porque algunos de los elementos mencionados se han convertido en casi legendarios entre algunos de los casos más extraños de personas desaparecidas, como los tratados por el investigador David Paulides en sus libros Missing 411. Aquí tenemos la mención de las vallas, que es un detalle extraño que aparece en bastantes desapariciones, así como la mención de algún tipo de animal peludo o humanoide, también sorprendentemente común en algunos de estos casos. El post también da algunos informes sobre lo que solo puede describirse como hombres sin rostro, que son aún más extraños que el hombre oso. Cuenta lo siguiente. Yo formaba equipo con otro agente del SAR, porque habíamos recibido informes de osos en la zona. Estábamos buscando a un tipo que no había vuelto a casa de un viaje de escalada, cuando se suponía que debía hacerlo. Y acabamos teniendo que hacer una escalada importante para llegar a donde suponíamos que él estaría. Lo encontramos atrapado en una pequeña grita con una pierna rota. No era agradable, llevaba allí casi dos días y su pierna estaba obviamente infectada. Pudimos subirlo a un helicóptero y uno de los paramédicos me dijo que el tipo estaba absolutamente inconsolable. No paraba de hablar de que lo había hecho bien y que cuando llegó a la cima, un hombre había estado allí. Dijo que el hombre no tenía equipo de escalada y que llevaba pantalones de esquí. Se acercó al tipo y cuando éste se dio vuelta, dijo que no tenía cara. Solo estaba en blanco. Se asustó y acabó intentando bajar de la montaña demasiado rápido, razón por la cual se había caído. Dijo que pudo oír al tipo toda la noche bajando la montaña y soltando esos horribles gritos ahogados. Esa historia me perturbó mucho. Me alegro de no haber estado allí para escuchar esos gritos. Otro informe de lo que parece haber sido un hombre sin rostro nos habla de otro rescatista que en ese momento estaba repintando una señal de información a lo largo de una carretera forestal oscura. Mientras realizaba su tarea, afirmó que un hombre se había acercado a la parte inferior de la escalera y había llamado para pedir indicaciones sobre el camping más cercano. Él dijo que había 1 a 6 kilómetros por la carretera, pero no apartó los ojos de su trabajo para ver el aspecto del desconocido. A lo largo de todo el intercambio, el testigo dijo que le había invadido una profunda sensación de inquietud y que a partir de ahí las cosas se volverían cada vez más extrañas. Él explica lo que ocurrió a continuación. En cuanto se acercó a hablarme, se me erizaron los pelos de la nuca, pero no sabía por qué. Tenía una sensación de incomodidad y quería terminar de pintar y salir de allí. Supuse que tal vez parte del problema era que no podía girarme para mirarlo, pero algo no encajaba. También había un olor extraño que flotaba en el ambiente, incluso antes de que el tipo me hablara. Había mirado a mi alrededor para ver qué lo causaba, pero no encontré nada, así que esperé a que el tipo se alejara, pero no lo escuché cuando se fue. Lo que me hizo pensar es que estaba allí de pie y observándome, así que volví a preguntar si podía hacer algo por él y no respondió. Sin embargo, sabía que estaba allí, así que me giré torpemente en la escalera para mirar hacia abajo y ver qué estaba haciendo. Ahora admito que podría haber sido solo mi mente, pero juro que por una fracción de segundo cuando me di la vuelta, ese tipo no tenía cara. Era casi cóncavo y totalmente liso. Casi me da un ataque al corazón porque no podía ni siquiera entender lo que estaba viendo. Creo que empecé a decir algo, pero hubo una especie de estallido dentro de mi cabeza y de repente era un tipo de aspecto normal. Debí de parecerle raro porque me preguntó si estaba bien y yo dije sí, estoy bien. Volvió a preguntarme por el camping y le indiqué dónde tenía que ir y me dijo no soy de por aquí. ¿Puedes ayudarme a llegar? Ahora es cuando sé que algo pasa de verdad, porque es imposible que este tipo haya salido de aquí y no sepa dónde está. Y además no hay ningún coche cerca. Así que para empezar, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Le dije que lo sentía, pero que no podía llevarlo a ningún sitio en un vehículo de la empresa. Y me dijo, por favor, no sé dónde estoy. ¿Puedes venir conmigo y ayudarme a llegar? Así que ahora estoy seriamente extrañado y empiezo a preguntarme si esto es una especie de emboscada o lo que sea. Le dije que podía llamar a un taxi para que saliera y lo llevara a donde quería ir. Y saqué mi teléfono. Él simplemente dijo no y se fue muy rápido. Pero no salió del parque. Volvió a meterse entre los árboles y yo me metí en mi camioneta. Dejé obviamente sin pintar, ya no me importaba nada. Salí a toda velocidad. Miré por el retrovisor para ver dónde estaba mientras me iba y estaba de pie justo en la línea de árboles de nuevo. No sé cómo llegó tan rápido, pero esta vez sé que ese desgraciado no tenía cara. Estaba mirando cómo me iba y justo antes de que doblara la esquina dio un gran paso hacia atrás hacia los árboles y se disolvió. Tal vez estaba oscuro y por eso me confundió, pero me pareció más bien que se desvaneció. Otro encuentro con un hombre sin rostro fue transmitido por otro guardabosque, esta vez un oficial superior. El oficial afirmó que esto había sucedido unos años antes mientras estaba en una misión de entrenamiento en lo profundo del bosque. En un momento dado, escuchó a alguien caminando por el campamento desde el interior de su carpa. Al principio pensó que era uno de los novatos que se había levantado para ir a orinar al bosque, pero aparentemente, quienquiera que fuese, seguía adentrándose más y más en los árboles. Así que el oficial salió de su carpa para ver qué estaba pasando y aquí es donde las cosas se pondrían espeluznantes. El testigo diría lo siguiente. Fui al borde del campamento y llamé a quien fuera y le dije que el campamento estaba por aquí, pero ellos siguieron volviendo a adentrarse en el bosque, así que fui tras ellos. Sé que fue una estupidez, pero estaba medio dormido y no quería que algún idiota se hiciese daño. Seguía esta cosa en una trayectoria recta durante aproximadamente dos kilómetros y luego se detuvo en el borde de un pequeño río. Pude ver su silueta porque el agua reflejaba la luna y parecía un tipo normal. Llevaba una mochila y parecía que estaba de cara a mí. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda y la dio la cabeza como si no me entendiera. Siempre llevo mi navaja de bolsillo, que tiene una pequeña luz, así que la encendí y le iluminé el pecho para no cegarle. Respiraba lenta y profundamente, así que me pregunté si era sonámbulo. Me acerqué y le pregunté de nuevo si estaba bien. Moví la luz hacia arriba y algo parecía no estar bien, así que me detuve. Él seguía respirando de forma muy lenta y profunda y poco a poco me di cuenta de que eso era lo que me molestaba. Era como si estuviese fingiendo que respiraba, pero no lo hacía realmente. Sus respiraciones eran demasiado uniformes y profundas y todos sus movimientos eran exagerados, como si sus hombros subieran y su pecho se moviera. Le dije que se identificara y emitió un ruido ensordecedor. Moví la luz hacia arriba y ahí lo vi. Este tipo no tenía cara, solo la piel lisa. Me asusté y como que me confundí con la luz, pero lo vi moverse hacia mí aunque no se haya movido realmente. No sé cómo explicarlo, pero un segundo estaba en la orilla del río y al siguiente estaba a metro y medio de mí. No aparté la vista ni parpadeé. Fue como si se moviera tan rápido que mi cerebro no pudo seguirle el ritmo. Me tropecé y caí sobre mi trasero y pude ver esta línea abierta en su garganta. Se extendía hasta sus orejas y su cabeza se inclinó hacia atrás y me sonrió con su garganta. No había sangre, solo este agujero oscuro y abierto y juro que me sonrió con ese corte en la garganta. Obviamente me levanté y corrí tan rápido como pude hacia el campamento. No le oía seguirme, pero sentía que siempre estaba detrás de mí, aunque cuando miraba hacia atrás no había nadie. Me tranquilicé cuando volví al campamento. El fuego seguía encendido y supongo que esa mentalidad emanada de estar con otras personas me hizo parar y respirar un poco. El post tiene muchas otras historias en esta línea que son bastante difíciles de explicar. Una experiencia muy rara le ocurrió cuando encontraron con éxito a una mujer desaparecida que habían estado buscando. Estaban contentos de haberla encontrado, pero las cosas eran un poco más extrañas de lo que esperaban. El post dice lo siguiente. Una de las cosas más espeluznantes que me han ocurrido fue la búsqueda de una joven que se había separado de un grupo de excursionistas. Estuvimos hasta altas horas de la noche porque los perros habían captado su olor. Cuando la encontramos, estaba acurrucada bajo un gran tronco podrido. Le faltaban los zapatos y la mochila y estaba claramente conmocionada. No tenía ninguna herida y conseguimos que caminara con nosotros hasta la base de operaciones. Por el camino, no dejaba de mirar detrás de nosotros y nos preguntaba por qué no seguía ese hombre de grandes ojos negros. No podíamos ver a nadie, así que lo descartamos como un extraño síntoma de shock. Pero cuanto más nos acercábamos a la base, más se agitaba la mujer. No paraba de pedirme que le dijera que dejara de hacerle caras. En un momento dado, se detuvo, se dio vuelta y empezó a gritar hacia el bosque, diciendo que quería que la dejaran en paz. ¿Son los bosques del mundo el hogar de bestias desconocidas? ¿Grietas en el tiempo? ¿O tal vez espíritus de ultratumba? Es una pregunta que aún no podemos responder. Lo que sí, basado en los relatos de cazadores, excursionistas y otros hombres de la naturaleza, podemos afirmar que algo muy extraño está sucediendo allí afuera. Parece que hay que tomar estas historias con un grano de sal, pero al menos con una mirada fascinante a las leyendas de internet. Son entretenidas como mínimo, y si son reales, entonces tienes algo más que buscar la próxima vez que salgas al bosque. Viajantes, gracias a su apoyo, este es el tercer capítulo de esta serie. Si quisieran una cuarta parte, debemos llegar a los mil likes y la haremos realidad. Espero les haya interesado este video, y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún, pueden darle click a unirse y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí y las ventajas de ser miembro del viaje al desconocido. Hasta el próximo viaje.